Bueno, pero yo me metí en medio de aquí. ¡Porta, cacique, así! Soberita. Mesitas del Colegio de la Región del Tequenama, buenas tardes. Aquí en vivo, el cacique Diomedes Díaz, el rey del vallenato que estará con todos nosotros el próximo 18 de agosto en Mesitas del Colegio. ¿Y sabe cómo? ¿Cómo, cacique? ¡Con mucho gusto! ¡Ja, ja, 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 ja! Amigos, les saluda Diomedes Díaz. ¿Para qué? Para invitarnos el día 18 de agosto en Mesitas del Colegio, donde voy a estar en el Coliseo de Mesita, cantándole todas esas canciones que he hecho por ustedes con el alma. Que las llevo aquí en el corazón, que me salvé sinceramente, gracias a Dios y a la Virgen, para venir a cantar la Mesita. ¡Con mucho gusto!